Todos, pero absolutamente todos lo sabemos, el cuerpo es algo increíblemente complejo, nadie sabe exactamente cuántas calorías, cuántos gramos de hidratos de carbono, de proteínas tenés que meter exactamente para llegar a ese objetivo que vos tenés, pero igualmente podés recurrir a este gran y simple recurso tan grande, tan simple y tan importante y directamente se convirtió en la clave para que nunca, pero nunca más llegues a tener ningún tipo de estancamiento, no solo en el fitness, sino también en cualquier aspecto de tu vida. La clave se refleja en esta frase, si no lo podés medir, no lo podés mejorar. ¿Tan simple como eso? Tan simple como eso. Mirá, cualquier cosa que tengas ganas de mejorar en tu vida, sea tu cintura, tus bíceps, tu situación económica, tus notas o cualquier otro aspecto que de verdad, pero de verdad quieras mejorar, lo primero que vas a tener que hacer para que esto pase es tener idea dónde es que estás parado, vas a tener que tomar registros y si no me crees... Si la comida es un problema, tenés que saber lo que estás comiendo, no podés progresar en el fitness, alcanzar un objetivo, si no sabés directamente lo que estás comiendo, en principio te recomendamos que no varies tanto tus comidas, por lo menos al principio para armar una base, saber en dónde estás. Si querés bajar de peso, vas a tener que bajar un poco la cantidad de comida que estás metiendo, si querés subir de peso, vas a tener que subir un poco la comida que estás metiendo y si te querés mantener y te estás manteniendo, tenés que llevar registro de tus pesos, semanalmente por lo menos, vas a mantener la misma comida. Las claves para que subas, bajes o te mantengas en tu peso son simples, pero igualmente tenés que saber qué estás haciendo, qué estás comiendo, cuánto estás entrenando, cuánto estás pesando, si no básicamente no vas a saber nunca qué es lo que te sirve, pasamos al próximo tip. Tus entrenamientos registra cuánto peso moves, cuán rápido corres, cuán alto saltás, sea lo que sea, en tu disciplina vos seguramente ya sabés qué son esas cosas que tenés que mejorar, así que distinguilas bien y dedicate a mejorarlas. Si además de querer mejorar tu cuerpo en general, la estética es algo que le da mucha importancia, tomar medidas de tu cuerpo, por lo menos las básicas, es algo que te va a servir muchísimo. Pequeña aclaración, aclaración un poco innecesaria, pero ya debes saber que haciendo bien los tips 1 y el tip 2, vas a poder mejorar y vas a poder mejorar muchísimo. Así que si la estética es algo que le estás dando mucha importancia en esta etapa de tu entrenamiento, empecé a tomar medias de tu cuerpo, por lo menos semanalmente vas a saber dónde estás metiendo más músculo, dónde estás metiendo más grasa y además te va a servir también para hacer ajustes muchísimo más efectivos. Esperamos que te haya gustado este video, si tienes dudas, si tienes consultas, si tienes opiniones, cualquier cosa que se te venga a la mente, contanos, decinos qué es lo que querés saber, qué es lo que te gustaría que te respondamos. Si te gustó obviamente dale me gusta, sumate a nuestra pequeña comunidad fitness que día a día la estamos haciendo crecer cada vez más para enterarte más valor, mejores cosas, mejor contenido y también si te interesa podés hacer clic abajo donde vas a encontrar un link para hacer una encuesta, contarnos qué es lo que estás buscando, cuáles son tus objetivos y que nosotros te digamos cómo podemos ayudarte. Esto es todo, esto es Wopack, nos estamos viendo la próxima.